Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día lunes 12 de abril. Hoy no tenemos ningún nuevo caso positivo y hay un vecino recuperado, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento son 14 las personas que presentan el virus positivo confirmado en seguimiento. No hay ningún vecino internado en el Hospital San Carlos por COVID-19, pero hay dos personas que están internadas utilizando respiradores, pero que no tienen el virus positivo. Por lo tanto, la ocupación de los respiradores en estos momentos es del 20%. Se espera la llegada de ocho hisopados enviados a analizar. Hay 56 personas que se encuentran aisladas en forma preventiva. 2.305 es la totalidad de hisopados realizados hasta el momento. En Capitán Sarmiento se han contagiado 962 vecinos, de los cuales se han recuperado 926. Y como todos sabemos, lamentablemente son 22 las personas que han fallecido con el virus positivo. Estos son los datos actualizados según el informe del Comité de Crisis en Capitán Sarmiento a este día lunes 12 de abril.